Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Queen, vale, la guía es una guía muy extensa, muy completa, sé que dura mucho pero me dice mucho la pena, así que os aconsejo que la veáis entera porque hacedme caso que vais a aprender bastante, sobre todo para aquella gente que quiere ser main Queen o TP Queen o bueno, le quiere dar a Queen a full, yo os explico desde las cosas muy sencillas hasta cosas un poco más complejas, la build, las runas, como se me inicia las habilidades y el porqué, como se suele jugar con ella, los counters, el porqué les hace counter x campeones y porqué no, etc. Digamos que es una guía muy completa, me ha llevado bastante tiempo así que nada, espero que lo hacéis, espero que aprendáis algo y ya sabéis que se agradece al corazón el apoyo que recibo con los likes y los comentarios y ya os dije esta guía, bueno, me la curro un poco, por eso duran tanto y tal y se agradece mucho el apoyo, así que nada chicos, sin más pro ámbulos, vas a comentar. Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades de Queen, antes de seguir con el tema de las habilidades, deciros que primero voy a explicar las habilidades para la gente que no haya jugado con Queen o bueno, y doy algún que otro consejo, luego vamos a ir con el tema de los combos, aunque tampoco es que tenga muchos combos, como mucho hay una cosa muy interesante que muchos de vosotros seguro que no sabéis, pero vamos, quitando eso tampoco es que tenga muchos combos que hacer el campeón. Y luego el tema de las runas, la build, etc, etc, vale, y os iré dando mi opinión sobre todo, así que la guía será extensa. Pero bueno, yo creo que lo mejor es ir explicando primero las habilidades, así que nada, vamos a empezar con la pasiva, para empezar cada 8 segundos, cada 8 segundos vale, esto no cambia, vale, si eres nivel 1, nivel 18 es cada 8 segundos siempre. Pero, valor marca un enemigo cercano y lo hace vulnerable, vale, lo que lo revela durante 4 segundos, es tan simple como tú estás cerca al objetivo y se revela, y aparece lo de la pasiva, vale, ves, vulnerable o revela y aumenta el daño cuando la ataca, ¿por qué? Porque lo que revela el siguiente ataque de Queen sobre ese objetivo, inflige 95 más 185 de AD, cuando sale entre paréntesis y naranja significa AD, vale, digamos que cuanto más AD tengas en la build, cuanto más daño de ataque tengas, pues más daño hace el básico de tu pasiva. De daño físico, el enfriamiento de la cosa se reduce con la probabilidad de impacto crítico, cuanto más impacto crítico, pues más se reduce el tema de lo de la pasiva de la cosa. Bueno, es tan simple como ahí, lo revelamos, lo vemos, vale, aunque se metan hierbas, entonces si le atacamos, siento el ladrido, es mi perro, vale, que está ahí ladrando, y entonces si le atacas, le haces bastante más daño. Y si veis un aumento de velocidad de movimiento y de ataque, eso es por el tema W que ahora os explicaré, vale, pero bueno, ahí corréis más, ataque más rápido y os podéis aprovechar, vale, para meter algún 4 básico, ni más ni menos. Por eso mismo se suele jugar con una runa que os comentaré luego, pero bueno, asalto cegador, valor vuela en una línea, marca al primer enemigo impactado como vulnerable, vale, ya sabéis que vulnerable es que se le marca, con la mierda esta amarilla de la pasiva. Y reduce drásticamente el alcance de su visión durante 1,75 segundos, esta habilidad está rotísima, en serio, toca a las pilotas, que flipas. Después se inflige 120 más el AD que tengáis, más el AP que tengáis, vale, cuando sale el paréntesis así en medio verde o con lo que es, sí, es verde, pues significa AP, vale, lo otro es AD. De daño físico a todos los enemigos cercanos, AP no, porque siempre va full AD, pero bueno, si el objetivo principal no es un campeón, no podrá atacar durante 1,75 segundos. Si tú estás contra un blue, por ejemplo, y le tiras la Q, el blue, pues se queda como pillado, en plan a lo, no sé, es como una especie de stun, digamos que se mueve raro, es en plan, se queda como que no te ataca, vale. Por eso mismo, yo he llegado a jugar con Queen Jungla, es muy divertida, no la aconsejo, pero es divertida y tal, y bueno, si os queréis echar unas risas enormales como los colegas y tal, pues está bien. Vale, pues es tan simple como, vale, este es el alcance máximo de la Q, entonces tú lo tiras y se le crea este círculo, ese círculo es el rango de visión que tiene el campeón ahora mismo. Solo ve todo lo que esté dentro de ese círculo, vale, cuando tú tiras la Q, por lo que si tú estás aquí, él no te puede ver y tú le estás dando de hostias, vale. Eso sí, evidentemente, dura 1,75 segundos, así que aprovechad esa vaina, vale. Dicho esto, ya sabéis que la Q mete lo de la pasiva, mirad el CD de la pasiva, cuando la pasiva se vaya a activar, aprovecháis un básico para activar la pasiva, darle esa hostia y luego le tiras la Q y se vuelve a activar la pasiva, vale, para no tener que esperar esos 8 segundos, tan simple como esto, vale. Se activa, haces esto, das con la Q y entonces vuelves al otro básico, vale. Entonces es como que metes dos pasivas. Evidentemente, yo lo que os aconsejo es como, bueno, vamos a darle primero la W y ahora os aconsejo. Pasiva, por esto mismo, la pasiva, atacar un objetivo vulnerable, vale, aumenta la velocidad de ataque de Queen un 80%, que es un WoW, y su velocidad de movimiento un 40% durante 2 segundos, que es un WoW. Y luego está la activa, que es Valor, revela una ampliación a la cercana durante 2 segundos. Tiene un CD de 30 segundos la activa, evidentemente, porque está muy rota, si la autoridad cada 8 es la, es que encima no gasta mana. Bueno, el tema de la activa, vale, veis en el minimapa un circulito, no, ese es el alcance que tiene la W, vale. Tú tiras la W y tienes visión verdadera de todo el círculo, vale, durante poco tiempo, evidentemente, 2 segunditos, pero qué pasa, que si aquí hay un jungla enemigo esperando todo algo, lo ves, vale. Tú activas la W y ves todo lo que esté dentro de las hierbas, todo lo que está ahí, ahí, todo lo que está ahí, vale, etc. Eso está muy bien, sobre todo cuando estás puseando o has puseado y tal, pues bueno, te hace caer un poco, tiras una buena W y tienes visión de las hierbas, de esto, de esto, de esto, por si acaso el jungla enemigo te está viniendo. Eso imagina cuando estás, sobre todo, dando de hostias a la torre. Ya sabéis que Queen no aguanta mucho y tal, y contra ranqueos, pues hay que tener un poquito de cabeza. Bueno, lo importante aquí es la pasiva, vale. Ya sabéis que cuando atacáis a un objetivo vulnerable por la pasiva, de la pasiva en plan de acosar, pues entonces obtienes un 80% y su velocidad de movimiento aumenta a un 40% durante 2 segundos, vale. ¿Por qué os digo esto? Vale. Tú ahora, por la pasiva en sí, está vulnerable. Tú das un básico y tienes esta velocidad de movimiento y de ataque durante 2 segundos. Yo os aconsejo, antes de usar la Q, aprovechar el tema de esos 2 segunditos de lo de la pasiva, vale. Daís, seguís dando, y cuando se te vaya a acabar tiras la Q para volver a dar y tener otra vez el tema de la pasiva, vale. Un pequeño consejo, evidentemente hay muchísima gente, y depende de la situación también. Si va a ser un combate que no se va a prolongar, que va a ser muy rápido, entonces tirale todo lo que puedas en 0, pum, 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 y ya está. Evidentemente, si ves que se va a prolongar mucho, lo que puedes hacer es eso, aprovechar el tema de la pasiva, los 2 segundos que te da la bonificación para dar algún básico, que se te acerca, te tiras la Q y tal, y luego ya le tiras la E, que ahora os la explico. Acoso y derribo, Queen se lanza contra un enemigo, inflige 160 más el AD que tengas y junto a más se dé más daño. 10 daño físico mientras valor lo marca como vulnerable, esto también le mete lo de la pasiva, vale. Tras contactar con el objetivo y desplazarlo ligeramente, porque es como que le golpeas y le metes un empujón, y tú te vas hacia atrás, salta alejándose de él y lo ralentiza un 50% y el efecto va reduciendo, o sea, a lo largo de 1,5 segundos. Vale, esto es tan simple como este es el alcance que tiene, si yo clico en el objetivo, lo que hago es, doy al objetivo, le empujo un poco y yo me voy hacia atrás con una vuelta y encima lo marco y le puedo meter la pasiva. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que el combo en sí podría ser, cuando se active la pasiva normal corriente, le das un básico y entonces metes la Q, un básico, la E, un básico. ¿Por qué? Porque tanto la Q como la E mete la pasiva. Entonces, digamos que los básicos de después de las habilidades va a ser potenciado. Por eso mismo lo que se suele hacer con Queen es cuando sale la pasiva, das así, das con la Q, das, luego la E y vuelves a dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque has metido el daño de la Q, el daño de la E y has metido tres básicos potenciados. Ni más ni menos, es muy simple. O lo podéis hacer al revés, o sea, en vez de con la Q, empiezas con la E y aprovechando que está el objetivo ahí movido y de ralentizar, le tiras la Q para no fallarla, ¿vale? Evidentemente la Q lo que hace es reduce la visión del objetivo y quieras que no eso ayuda mucho cuando a lo mejor van a por ti o ves que van a ir a por ti, le tiras una buena Q y entonces ya ahí aprovechas para posicionarte, a lo mejor te metes en hierbas y si no te ven, pues le das algún básico y si ves que es justo o se te acerca, tiras la E y entonces les alejas y le sigues dando, ¿vale? Queen es un personaje que se juega top porque tiene muchísimo daño, muchísima probabilidad de empato crítico, toca las pelotas, pokea mucho y es eso, ¿vale? Tienes que intentar, como no eres tirador, tienes que intentar mantener la distancia. Como te cojan cuerpo a cuerpo estás jodido. Por eso mismo os aconsejo guardaros mucho la E por si a lo mejor imagínate que un Darius hace flash y te pilla. Pues justo cuando te pille rápidamente, si estás a melee, pues le tiras la E, pum, y pasa esto y te alejas de nuevo. Y entonces le vas dando y si te sirve le tiras la Q, pierde visión y entonces ahí le has pokeado bastante, ¿vale? Por eso mismo he visto mucha gente que tira la E por tirar. Si estás contra un morderkaiser, la E sí que guárdatela porque morder te puede llegar a hacer contra con su propia E. He visto muchas queens, además me pasó el otro día, ¿vale? Que iba con un colega con morde y le estaba reventando una queen y me estaba diciendo, tío, es que esta queen es gilipollas porque yo no hago nada, yo estoy farmeando y queen me está intentando pokear con la E. Y lo que hace es, tú sabes que cuando tiras la E, queen se echa hacia atrás. Si tú tienes el brazo de morde, cuando te tira la E, sabes dónde va a caer. La propia queen con la voltereta, pues le tiras la E y la vuelves a pillar. ¿Qué pasa? Que estaba todo el rato haciendo esto, pum, y le pillaba entonces morde con la E, pa, y le volvía a traer y era como, ¿qué haces, queen? Porque una vez pillas a queen y esa queen no tenga la E, está jodida, está muy jodida, ¿vale? Es muy importante jugar con cabeza con queen top. Y bueno, vamos a seguir con el tema del AR, ¿vale? Tras las líneas enemigas, definitiva, queen llama valor, ¿vale? ¿Qué es esto? Canalizas durante unos segundos, pum, y te montas en el pajarito, que corres un huevo. Esto me encanta, esta habilidad es la hostia. La ulti de este personaje mola que flipas. Bueno, vamos a tirarla, ¿vale? Para que la ayude, tras una canalización de dos segundos, se unirá y obtendrá un 130% de velocidad de movimiento total y capacidad de lanzar golpe celestial al volver a utilizar esta habilidad o sufrir una acción ofensiva. O sea, cuando te bajan del vuelo o tú cliques otra en la R, lanzas muchas flechas, ¿vale? En un radio, en un círculo, y infliges daño. Golpe celestial, queen y valor, infligen 49. Esto depende de la D, cuanto más sale más daño. De daño físico a los enemigos cercanos y vuelve a los campeones enemigos vulnerables. Esto es algo a tener en cuenta. Lanzas golpe celestial o relicidad o acciones ofensivas pone fin tras las líneas enemigas. Recibir daño de unidades que no sean súbitos, elimina la bonificación de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Si yo tengo la ulti activa, bueno, mientras te vas canalizando no te puedes mover, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, vamos a poner más malotes aquí, más bichos de estos putos. Vale, para enseñaros la ulti. La ulti tiene este alcance, ¿vale? En cuanto a cancelación. Esto es el alcance del daño de las flechitas que lanza del aire. Si tú aquí te bajas, por ejemplo, todos se marcan con la pasiva. Y entonces puedes aprovechar ya el combo que os dije de... ¿Vale? Y lentamente le metéis la pasiva de la ulti, más la pasiva de la Q, más la pasiva de la E, más luego la pasiva, a lo mejor, de la propia pasiva. Sin más. Pero bueno, lo que se suele hacer, ¿vale? Que veo mucho es que la gente cuando tira la ulti inicia con la E directamente, ¿vale? Porque así ralentice y ya, pues, le mete el combo entero, ¿no? Y evidentemente la visión. Otro combo es cuando tú tienes el tema de la ulti, puedes tirar la W, es lo bueno, ¿vale? Tiras la W y no te... no pasa nada. Ni te caes de la montura, por así decirlo, del pajarito. Ni nada por el estilo. Eso se suele usar sobre todo cuando vas a banquear a lo mejor mid. Estás yendo y para ver si hay esta jungla enemigo o algo por el estilo justo. Lo tiras aquí más o menos. Y entonces ya arrancas a mí, pum, 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 y le empiezas a salir de hostia, ¿vale? Se suele entrar por detrás porque le pillas por la espalda. Y una buena E le ralentizas y digamos que le mantienes ahí a raya. ¿Veis lo rápido que va la cabrona, no? Con el pajarito y eso que no tengo las botas. Con las botas es la hostia. Mirad lo rápido que va. 130% de velocidad de movimiento es muchísimo. Pues lo he dicho, ¿vale? Es muy simple. Este campeón es muy simple, ¿vale? Lo único que hay que aprovecharse bien del tema de la pasiva, ¿vale? Cuando se haga la pasiva, dar ese basicazo de la hostia para conseguir esa velocidad de movimiento y de ataque del W. Y luego, después de cada habilidad, dar un básico, ¿vale? Siempre. Y a la hora de bajar a la montura, intentar dar con el daño del círculo. No os metáis a melee, ¿vale? Que mucha gente veo que por tal de dar con la ulti se mete a melee. Tenéis mucho cuidado. En una teamfade no te puedes meter a melee con Queen, ¿vale? He visto mucha gente que por dar con la ulti a todo el mundo se mete hasta aquí. No. Si ves que no es viable, pues coño, inicias con la E, como os dije yo antes. O simplemente te bajas de la montura, das con el básico y luego ya inicias con la E, ¿vale? Que yo es lo que haría para aprovechar el tema de la pasiva. Y encima ahora, ¿ves? Tengo otra de la pasiva. Es lo bueno, ¿vale? Un pequeño combo con... Bueno, consejo con Queen, ¿vale? Vamos a poner aquí un enemigo de práctica. Casi imaginaos que tenéis un enemigo de práctica justo aquí. Casi pegadas a la pared. Pensad que la E te echa hacia atrás y pegas un salto. Por lo que puedes llegar a saltar paredes. No todas, pero algunas. Por ejemplo, si tú tiras la E aquí, saltas la pared, ¿vale? En cambio ya, no sé si... Sí, es dependiendo del rango de la E, ¿vale? Si tú estás aquí, por cojones, vas a saltar la pared, ¿vale? Es un pequeño consejo. Y por nada más, chicos. La cosa con este campeón es usar unas buenas ultis, ¿vale? Una vez puséis las líneas e intentar ayudar a mi. ¿Vale? Evidentemente, cuidado con el SS. Porque la gente suele estar al tanto. Y gankear. Gankear, gankear. Y, bam. O sea, se hace run. ¿Vale? Se suele estar en línea. Se juega en línea y tal. Pero también se hace run. ¿Que quieres jugar a la jungla enemigo? Le jodes. ¿Qué es lo bueno de Queen? ¿Vale? Con Queen se suele ir con el Totem Guardian. ¿Por qué? Con Queen es muy fácil tirarte la ulti. Ir correteando en un momento en 0 coma. Correteas tal. Y a lo mejor puedes poner el ward en sitios en los que, bueno. Das visión del jungla enemigo. Y visión que es muy importante. O visión aquí que también es muy importante, ¿vale? Deis visión en esas zonas y ya está. O si no, también hay una zona muy importante, ¿vale? Que es la de aquí, ¿vale? Que es cuando el jungla se está haciendo los golem, pues le ves. Y entonces tienes que tener cuidado. Porque una vez se hagan los golem, lo que suele hacer es gankear top. ¿Vale? Porque como es el campamento más cercano a top, es cuando se aprovecha a gankear. Luego hay otro consejo con Queen, ¿vale? Que es tirar la E. Y justo cuando estés tirando la E, tirar el flash para posicionarte detrás del objetivo. Y ya la para empujarle, ¿vale? Sería algo tal que así, ¿vale? Y entonces ahí ya aprovechas y le empiezas a dar de hostias. Es un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, el combo este no se suele usar mucho. Yo no lo aconsejo usar mucho. Yo os aconsejo que guardéis el flash. Porque Queen, ya sabéis que como a Queen la pillen, está en la mierda. Así que yo os aconsejo guardaros ese combito. Pero bueno, para que lo sepáis, la verdad es que queda guay, ¿no? Que queda resulón. Queda en plan, joder, que pro eres. Y es tan simple como eso, ¿no? Tirar la E justo cuando te acerques al enemigo y le vayas a empujar, tiras el flash. Realizas el efecto de la propia E, pero te posicionas detrás del objetivo. A lo mejor te viene bien si crees que al objetivo lo vas a matar sí o sí, porque le queda poco de vida y tal. La gente no se lo suele esperar. Pues entonces tiras la E flash, te posicionas detrás, así no puede escapar hacia el torre. Y entonces la E, hostias, ¿vale? Ni más ni menos. Vale, vamos con el tema de los combos, ¿vale? Este es el primer combo, que es el que os comenté además, ¿vale? Que usas la E para escaparte, para saltar una pared, ¿vale? Esto es siempre y cuando la pared sea finita. En esta pared se puede. Hay en otras en las que sí, pero la mayoría de las paredes no se puede porque son ser anchas. Luego esto, más que combo, es más que nada una opinión personal, que es como os dije en el vídeo, ¿vale? Cuando tú llegues a la torre y estés dando, da más o menos 2-3 básicos y tal. Y luego activa la W, porque si activas la W te da visión exactamente de las hierbas por las que te suele venir el jungla. Porque una vez puseas, el jungla te suele gankear por esas hierbas. Te puede gankear por el río también. Pero evidentemente cuando está puseado, intenta llegar cuanto antes. En vez de darse todo el rodeo para entrar por el río, suele ir por top directamente para gankearte por las hierbas esas, ¿vale? Suele ser el gankeo que más se hace. Por eso mismo la W es muy efectiva. O sea, activarla cuando creas que te puede estar viniendo alguien. Sobre todo cuando ya estás dándole de hostias a la torre enemiga. Son 2 segundos solo de visión, pero oye, te da la vida. Esto ya es el combo en early que se suele hacer, ¿vale? Se suele hacer básico E, básico, y entonces la Q más el básico. ¿Por qué? Porque después de cada habilidad, como la Q y la E, pues activáis la pasiva. ¿Qué pasa? Que con la E, como derribas al enemigo, en ese momento de derribado y tal, te es mucho más fácil no fallar la Q. Y como en ese entonces, gracias a la Q, el objetivo no tiene visión porque pierde la visión de la lejanía, quitando el circulito que hoy se le crea y tal. Pues entonces puedes aprovechar para seguirle dando básicos. Pero esto suele ser lo que se hace en early game, ¿vale? Estos son combates muy rápidos. En plan en el que tú te puedes apocar al objetivo y entonces le tiras un básico para aprovechar la pasiva. La E, un básico para aprovechar la pasiva. La Q, y un básico para aprovechar la pasiva, ¿vale? Es como intercambio rápido. Puedes en vez de tirar la Q, tirar la Q, o tirar la Q y tirar la E. Pero os aconseja más el tema de la E, como dije, y después ya el tema de la Q. Porque como has derribado el objetivo, has aralentizado aquí y yo y tal, pues a lo mejor te es más fácil. Otro combo fácil es, pues mirad lo que os acabo de decir, pero al revés, ¿vale? Das un básico para pasiva, tiras la Q para que pierda visión, metes un básico y a lo mejor algún que otro. Te puede dar incluso tiempo a dar dos básicos. Y entonces tiras la E para empujar al enemigo, ¿vale? Porque después de la Q lo que suele hacer la gente es flashear para pillarte a full o cosas por el estilo. Cuando ya ve que te está jodiendo, cuando Quinn te está jodiendo, a lo mejor dices, vale, voy a por ella a full que ha gastado algo de habilidades. Pero por eso siempre os digo que os guardéis la E. Si el enemigo hace flash y os pilla, como un Darius, por ejemplo, que os puse el ejemplo, tiréis justo la E, le empujáis y volvéis a tener el rango. De siempre, ¿vale? Y lo bueno es que el pibe ha gastado el flash. Y entonces sin el flash, pues es más complicado pillarte. Y entonces le empiezas a llagar, o sea, papá, papá, como un hijo de puta. Por eso mismo os aconsejo que la E os la guardéis y la uséis con mucha cabeza, ¿vale? Mucha gente la veo que la usa de primeras y la usa muy rápido y tal. Y es en plan, tío, piensa que el enemigo tiene CC y el enemigo tiene flash. Como hago un flash y te pilla y tú no tengas la E, estás muy jodido. Porque a melee, a ver, de esa distancia y aguantas poco. Por eso mismo os comento lo del tema de la E, ¿vale? Jugarla con cabeza. Esto suele ser por si la teamfight está en el río, ¿no? Utilizas la R, evidentemente. Ya sabéis que cuando salís de la R, lanzas unas flechas y haces vulnerables a todos los objetivos, ¿vale? Puedes aprovechar esa pasiva. Entonces, ya ahí tiras la ulti. Aquí lo que ha hecho es, antes de tirar la ulti, ha tirado directamente la E para iniciar con la E. Yo, como ya os dije, yo os aconsejo muchas veces, iniciéis con la R, ¿vale? Para que caiga las flechas y se activa la pasiva. Entonces, dais un básico y rápidamente la E, ¿vale? Yo os aconsejo que antes de deshaceros de la R, dais un básico, ¿vale? Os aconsejo que cuando bajéis de la montura, aquí clicáis otra vez la R cuando estéis más o menos al círculo del rango de la R. Os bajéis de la montura, caen las flechas, le haces daño y entonces ya das un básico y rápidamente la E, ¿vale? Aún así podéis iniciar cuando estéis en pajarito y iniciar con la E, porque os es mucho más fácil no gastarla. Además, la gente se suele hacer esto porque la gente no se lo espera. De repente te ven corriendo y lo primero que suele hacer la gente es tirar flash, ¿vale? A mucha gente le pasa y a lo mejor si tiran flash y justo tiras la E, digamos que te vas con el flash, por así decirlo, ¿vale? Es lo bueno que tiene Queen. Así que por eso mismo la gente suele iniciar con la E, ¿no? Pero yo lo que os aconsejo es, os bajéis de la montura cuando estéis más o menos a distancia, le haces vulnerable, le tiras las flechas de la ulti y entonces hay un básico E rápida, ¿vale? Y entonces ya le das, pues, básico Q, básico y todo lo básico que puedas. Porque el enemigo no tiene visión después de la Q. Y luego, evidentemente, el combo que os dije de cuando tenéis la ulti activada, cuando estéis con la ulti volando y tal, podéis usar la W para tener visión del entorno. Y esto se suele usar sobre todo cuando la gente se está haciendo objetivos, para ver cuánto le queda al dragón, cómo están posicionadas y demás. Y el combo que os dije muy importante es el de usar la E junto con el flash. Si tú justo cuando tiras la E y te acercas al enemigo y le empujas, tiras el flash, te posicionas detrás del objetivo, ¿vale? Es un pequeño truco con Queen, evidentemente lo tienes que hacer bastante rápido, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Justo cuando te vayas a... cuando tires la E y te estés acercando al enemigo, usas el flash y te posicionas detrás. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la E empuja al enemigo, pero hace que Queen se meta a melee. Luego ya le golpea y se empuja. ¿Qué pasa? Que si en el momento en el que justo empujas al enemigo y estás a melee, tiras flash y te posicionas detrás, ni más ni menos. Y así es como se maximiza las habilidades de Queen, ¿vale? Se maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, o sea, siempre que podáis, ¿vale? El tema de al nivel 1 se sube la E, ¿por qué? Porque eres tirador, puedes pokear, puedes joder, pero con la E jodes más aún, ¿vale? Además de que cuando usas la E empujas al enemigo y tú pegas una voltereta hacia detrás, eso te puede ayudar mucho, pues, para pokear más aún, porque como empujas al enemigo, a lo mejor le puedes dar un básico de gratis, tal, y encima le haces vulnerable, entonces aprovechas eso, ¿no? Y por si al nivel 2 te pueden rankear. Si te rankean, pues gracias a la E y tu flash, pues te puedes dejar perfectamente, ¿vale? Por eso al nivel 1 se aconseja la E. Al nivel 2 la Q, ¿vale? Porque es otra habilidad agresiva, ¿vale? Es la única otra habilidad agresiva que tiene, ¿vale? Además de la E. Y luego es la W. Y se maximiza la W para aumentar el tema de pasiva. La pasiva de la W es súper importante con Queen, ¿vale? Y luego ya la Q y la E y la R siempre que podáis. Vale, pongo aquí la K, espero que no os moleste. Vamos a ir con el tema de las runas. Hay dos tipos de runas con Queen, ¿vale? Ahora mismo se está usando más la segunda runa incluso, ¿vale? Pero ¿por qué maximizar la segunda runa? Pero bueno, luego lo comento. Vamos a ir con las runas con las que se suele jugar con Queen, ¿vale? Que es ataque intensificado, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige 40 a 180 de daño de la tabla adicional. Y lo deja vulnerable, ¿vale? Aumentando un 8 o 12% el daño que recibe todas fuentes durante 6 segundos. Esto viene bastante bien porque Queen es un personaje que en 0,8 te mete. Le es muy fácil darte con 3 ataques consecutivos, ¿no? Y entonces luego te sigue jodiendo y te saca bastante de daño, ¿no? Se le saca bastante partido a esta runa. Por eso mismo es primordial con ella. De ahí se suele pegar super curación y esta runa es súper importante. Pensad que la build de Queen suele ser mucho robo de vida. Luego, bueno, mucho impacto crítico, daño, letalidad y toda esa mierda. Pero sobre todo robo de vida. Por eso super curación, el exceso de curación que recibas, se convierte en un escudo de esta 10% de la vida máxima, ¿vale? El escudo se crea del 20% hasta el 100% de tu curación excedente o la de los aliados, ¿vale? Por eso mismo digamos que es como un sobreprotector, ¿vale? Es cuando tú tienes toda la vida, digamos que se te puede llegar a crear un... Si tienes más curación y tal, te vas curando y creas una especie de escudo. Ese escudo es como tener un poco más de vida. Por eso mismo esta runa es primordial con Queen y más en top. Pensad que Queen no aguanta mucho. Pega mucho, pokea, pero es un top que no aguanta. Y los top que te suelen salir suelen ser personajes que aguantan mucho. Así que esta runa es primordial. Luego esta para tener más velocidad de ataque. Cosa perfecta con Queen. Así a pokeáis más. Golpe de gracia para hacer más daño a los objetivos por debajo del 40% de vida. Perfecto, así les hace más daño a los objetivos débiles. Y luego como se curan Darya, se suele pillar brujería capa en limbo. Después de usar un hechizo, un summoner, un flash o el limpiar. Que es con lo que se suele jugar o comprender también. Pues entonces corres un huevo. Y esto, quiera que no, todo lo que sea beneficiar a Queen a la hora de moverse y tal, pues le ayuda bastante. Tener más velocidad de movimiento le viene de puta madre. Y luego concentración absoluta, ¿vale? Mientras estés por debajo del 70% de vida, obtienes una bonificación de más daño. O sea, sé que si no bajas de ese 70% de vida, tienes más daño ya de por sí. Así que a la hora de pokear, toca más la pelota porque quitas más. Esto viene bastante bien junto con super curación. Como si tienes toda la vida, luego consigues un poco más como de vida, por así decirlo. Pues te es más fácil mantenerte por encima de ese 70% de tu vida. Y entonces hace más daño y toca más las pelotas. Y luego velocidad de ataque a las chiquititas, evidentemente. Fuerza adaptable para hacer más daño a D. Y luego armadura si te sale contra una D. En top siempre suele ser daño a D. Si por algún caso te toca una AP y algún enemigo es AP o tal, pues a lo mejor te puedes pillar resistencia mágica. Pero bueno, se suele pillar armadura, ¿vale? Vale, y ahora vamos con la segunda página de runas que es ahora mismo la más utilizada en meta actual, ¿vale? ¿Por qué? Porque han aumentado la runa de irrupción de fase y tal. Pero bueno, se juega también con el ataque intensificado y va muy bien. Pero lo bueno de irrupción de fase es que golpear a un campeón con un enemigo con 3 ataques o habilidades, tal. Diferentes en un margen de 4 segundos, cosa que es muy fácil con Queen. Otro gas 25-40% de velocidad de movimiento, ¿vale? Y resistencia a las ralentizaciones. Corres un huevo. Así te es mucho más fácil seguir pokeando al enemigo, ¿vale? A lo mejor le metes más básicos. Y la velocidad de movimiento aumenta hasta alcanzar 40-60% para los campeones cuerpo a cuerpo. Bueno, ella es a distancia, así que no. Pero 25-40% de velocidad de movimiento es la hostia con Queen, ¿vale? Y se nota muchísimo. Luego el capa del limbo ya la leímos. Concentración absoluta también. Y se avecina a tormenta. Cuanto más se alargue la partida, más daño hace, ¿vale? Cada 10 minutos obtienes daño de ataque. A los 10 minutos, 5 de daño de ataque. A los 20, 14. A los 30, 29. A los 40, 48, etc. Digamos que cuanto más avanza la partida, más daño hace, ni más ni menos. Y luego en las secundarias, precisión. Super curación clara, comentamos, ¿vale? Cuanto para tener más vida y tal. Y leyenda presteza, pues por la velocidad de ataque. Luego velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura. Esta sería la segunda página de runas. Últimamente se está usando más esta runa, ¿vale? Pero imagino que es porque la han buffado, entonces la gente se aprovecha más de ella. Luego en la línea de top, como Queen necesita velocidad de movimiento también, para cuando tiene que escapar o cuando quiere jugar a residuos, pues a lo mejor le viene bien. Lo único que con el golpe con la otra runa, ataque intensificado, quitas más, evidentemente. Porque esa runa está hecha más para hacer daño. Así que, bueno, si vas a jugar muy agresivo y tal y no sé qué, pues vete con esa runa. Si te ha tocado un top jodido y crees que vas a ser muy rankeado y ves que vas a estar jodido en línea, pues pillate irrupción de fase para escapar más fácilmente, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende de la persona. Bueno, vamos a ir con los objetos de Queen, que por cierto voy a cambiar la cámara, ¿vale? Para que no os moleste. Ahí está bien. Bueno, vale, así es como se suele empezar con la Queen, ¿vale? Espada de Doran, vida, robe de vida y tal, perfecto para el tema de supercuración, sobrecuración, creo que se llamaba la runa esta, le viene bien. Una poción y un guardián, ¿vale? Totem guardián. Luego vamos con los objetos principales que son los que se le suelen pillar con ella, ¿vale? Que se suele pillar rey arruinado de primeras, porque es un ítem hecho contra tanques, ¿vale? En top siempre te suele salir un Darius que aguanta mucho, un Sen que aguanta mucho, un Maokai que aguanta mucho. En top suele salir personajes que aguantan mucho, o al menos más que tú, desde luego. Así que, pues de daño de ataque, velocidad de ataque y robo de vida, perfecto. Robo de vida es importante. Al golpear los ataques básicos se infligen un 8% de la vida actual del objetivo. O sea, cuanto más daño te hagan ellos, más daño le deshaces. Y cuando activas el ítem, digamos que haces daño y le robas velocidad de movimiento durante 3 segundos. Perfecto, pues para... Si usas muy bien el rey arruinado junto con tu E y tu Q, le terminas metiendo una de básicos bestial al enemigo, ¿no? Porque aprovechas esa velocidad de movimiento que se le reduce, además del daño que le haces, para hacerle más daño aún, para darle más básicos. Y encima, si es tanque, pues le quitas más. Por eso mismo este ítem es primordial contra top tanques, que es lo que se suele hacer. Aún así, hay gente que se pilla de primeras oja carmesí, ¿vale? Te da daño, robe vida y letalidad. Letalidad, digamos que yo esto... Yo, si me la pillo de primeras, es más que nada contra personajes que no sean tanques. Si te ha tocado un top que no es tanque y no aguanta y tal, pues pillate oja carmesí antes que la otra. A lo mejor te puede llegar a rentar más. ¿Por qué? Porque tiene letalidad. Letalidad es... Ignoras la armadura y la resistencia mágica adicional del objetivo. O sea, digamos que se centra más en la resistencia y la armadura base del enemigo. Si ya de por sí el objetivo... Esto es más que nada contra objetivos que aguantan poco. Si el objetivo aguanta poco, con letalidad le vas a meter más. Si el objetivo es muy tanque, con letalidad le vas a meter un poco menos, ¿vale? Evidentemente esto se centra más en las estadísticas base, por así decirlo. Si te ha tocado contra un Lucian, pues a lo mejor con letalidad le revientas el orto. Porque como le hagas el combo entero, como esto se tira más de las estadísticas base, Lucian en sí no es tanque. Así que le vas a quitar más con el item, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Aún así se suele empezar con espada de rey porque en tops te suelen salir tanques, tío. O gente que aguanta mucho. O al menos que aguanta más que tú. Pero si por algún caso al tesal algún tirador o algo por el estilo que no aguante mucho, o un tombos raro, porque a veces pasa, pues te puedes pillar oja carmesí. Y lo bueno de oja carmesí, que tampoco lo he dicho, que ya que estamos hablando del item, pues lo comento. Bueno, cuando te encuentras cerca de un campeón enemigo visible o de ninguno, obtienes 8 de letalidad. O sea, si tienes más letalidad aún, sería un 18. Y un 20 o 80% de velocidad de ataque en función del nivel que disminuye a lo largo de 3 segundos si otro campeón enemigo se acerca demasiado. Esto está hecho, oja carmesí, está hecho contra el 1 contra 1. ¿Vale? Por eso mismo este item se suele pillar como primer item, ¿no? Porque siempre suele ser el de top, es el marginado, ¿no? 1 contra 1 todo el rato. Entonces te pillas este item y le metes un option que flipas. Y encima tienes ese, durante 3 segundos, esa velocidad de ataque y tal. Que la puedes aprovechar con las habilidades, la pasiva y etc. Digamos que tiene mucha sinergia, joder, me pica, no es que flipas, tío. Sorre. Digamos que tiene mucha sinergia, joder. Tiene mucha sinergia con el tema de pasiva, ¿vale? De la velocidad de movimiento y de ataque de queen. Cuando el objetivo es vulnerable. Pero bueno, se suele pillar oja de rey, luego la bota de verset te da velocidad de ataque. Así que si hay mucho en el equipo enemigo y te van a joder mucho, pídate este y así bloqueas daño. Pero si no, pues pídate las grebas de verset. Al igual que si crees que en línea vas a estar muy jodido, siempre puedes optar por escudo de doran. Pero sinceramente, si te pillas a queen top es porque vas a jugar agresivo. Pero bueno, por si hay algún caso, al vez que te ha tocado un top muy jodido que te va a joder con queen y tal, pues te puedes pillar el escudo de doran para aguantar más, más que nada. De ahí va la harina espectral, ¿vale? Te dan todos esos atributos. Corres mucho más por el empato crítico. Perfecto para la pasiva, ya lo leímos. Y lo bueno es que le está a la pasiva. Se está a los ataques básicos a un campeón, que es muy fácil con queen. Al menos un básico le da así o así. Te da esa forma fantasmal y veis 7 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Corre más, perfecto. De puta madre. Cuanto más corres con queen, más pokeas, mejor te escapas, más toca las bolas. Y luego la pasiva que salva vidas. Si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30%, obtienes un escudo que absorbe hasta 240-600 durante 2 segundos. Este escudo es la hostia, ¿vale? En top muchísimas veces te va a salvar el culo, ¿vale? Que se te acerca mucho de pinzar de hostias tal. Gracias a este escudo te puede salvar la vida a lo bestia. Pensad que también ya de por sí queen tiene mucho robo de vida y tal. Así que bueno, puedes aguantar bastante más. Este está muy bien en top. Sinceramente como ítem es la puta hostia con queen. Yo me lo suelo pillar de esto, más o menos después de la pota. De ahí ya tiramos más a daño y a problema de impacto crítico. A lo venga, ya que tengo un ítem que me da velocidad de movimiento. Otro contra tanques y tal que me da robo de vida y también robo vida y tal y no sé qué. Pues vamos a ir ya a daño. Entonces te pillas fil infinito y te cagas. Porque te da muchísimo daño, muchísimo por el impacto crítico. Y los impactos críticos implican 225% de daño en vez de 200. O sea, sé que con la pasiva es que va de puta madre, tío. Terminas metiendo unos críticos bestiales con esta mierda. Ni más ni menos. Este es este ítem súper agresivo. Luego tenemos navaja de sangre, de asalto, que diga. Que es 50 de daño, más probable de impacto crítico. Velocidad de ataque, perfecto. Y al muerto y atacar podrás lanzar ataques con vigor. Y los ataques con vigor es... Tus ataques con vigor infligen 120 de daño mágico adicional. Ya de por sí un ataque con vigor, metes el vaso y ¡pum! Quedas un huevo más. Los ataques con vigor aplican una ralentización. O sea, sé que tú puedes perfectamente usar la ulti, por ejemplo, ir correteando. Dar un básico, ralentizar al enemigo gracias al ataque con vigor. Y entonces, evidentemente ya sabes que cuando bajas de la ulti y das al objetivo con las flechitas de tu ulti, aplicas la pasiva. Entonces das un básico de esa pasiva. Y luego ya metes la E, otro básico, la Q, otro básico. Y entonces ahí. Por eso mismo os dije que, no sé si os acordáis en las abiertas, os dije que no iniciaseis cuando, o después de usar la ulti, a la hora de bajar de la montura del pájaro, no lo hicierais con la E, sino con un clic en la R. Te bajas de la montura y entonces das un básico y le aplicas la pasiva, más la pasiva de este item. Entonces está ralentizada y luego ya le tiras la E, básico y el Q, ¿vale? Así aprovecháis un poco más el tema de las pasivas. Y luego vamos con Orja Carmes, si era, ¿no? Que es la que os comenté antes, ¿vale? Se suele pillar, ya sabéis, tal. Esto sobre todo a la hora de hacer rom es la hostia. Y sobre todo cuando vas a por uno, cuando hay un objetivo y vas a por él, le revientas el otro, ¿vale? Esto sobre todo en el uno contra uno es la hostia. Si no, no renta tanto. Esta imagenada, para el típico que está puseando línea del solo, tal, vas corretando con la R a por él, ¡pum! Y le revientas en cero coma, ¿vale? Y luego Ángel de la guarda. Evidentemente llega un momento en la partida en la que Queen no aguanta. Y los objetivos dicen, che, una Queen, le tiramos todo a Queen, la matamos y seguimos con nuestras vainas. Es la puta de Queen. Pues es el mismo Ángel de la guarda, ¿vale? Pasiva, tras sufrir de un down, cuando te maten, vuelves a la vida a los 4 segundos con 50% de vida y 30% de mana. O sea, sí, revives en el sitio donde te ha matado. ¿Que gastan flash y ultis y tal para matarte? Bueno, pues revives y puedes seguir tocando las pelotas. Es la puta de Queen. En el endgame, en cuanto vean a Queen, le tiran todo a Queen y así la matan cuando antes. Es como una especie de ADC que toca mucho las pelotas. Así que cuando antes esté muerta, mejor. Así que os aconsejo Ángel de la guarda por eso mismo. Y luego, como objetos secundarios, este ítem es, por si te ha tocado contra mucho AP en el equipo, ¿vale? Porque es como Bailarán y espectral, pero el escudo que obtienes es contra AP. Y lo bueno es que cuando obtienes ese escudo, tienes más 20 de daño ataque, más 10 de succión de hechizo, o sea, sé, robo de vida, pero en hechizo, cuando lanzas la E o la Q, robas vida. Y 10% de robo de vida, al dar básico roba de vida. Así que, bueno, esto es más que nada y te da mucha resistencia mágica. Esto está hecho si el equipo enemigo tiene mucho AP, si no, no. Y luego estos dos ítems, este suele ser casi primordial con él porque siempre hay alguien en el equipo que se cura mucho. Lo que hace es, el daño físico infringe heridas graves durante 5 segundos. Heridas graves es, toda curación recibida se reduce. O sea, sí, si tú das un básico a un Vladimir, le aplicas esta pasiva y entonces sus curaciones se arrucen una puta salvajada. Parece una tontería, pero ayuda mucho contra campeones que se curan. Ulti de mundo, Vladimir con sus habilidades, una Soraka supor que esté curando todo el puto rato. Cualquier campeón que se cure mucho, pues este objeto es primordial. Así que si en el equipo enemigo te toca muchos enemigos que se curan, o un supor que cura mucho, cosas por el estilo, pillaos esto. En cambio, si el enemigo es full tanque, todo, todo, todo tanque, pues pídate este ítem porque te da mucha penetración de armadura. Perfecta contra tanques, ¿vale? Porque ya se dice que la penetración de armadura ignora parte de la armadura adicional del objetivo. Cuanto más armadura tenga, pues más se nota la penetración de armadura, más daño lo haces. Pero bueno, los he puesto como secundarios porque esto depende de la situación. Aún así, está la build principal en el orden correcto. Aún así, puede variar o puede pilla primero navaja carmesí, si lo veis tal. Además, mucha gente se pilla de primera navaja carmesí. Pero bueno, esto ya depende de la situación. Pero yo creo que esta build es la más óptima, sinceramente, en el meta actual. Y pues nada, aquí los objetos. Vale, vamos con los summoners. Esto es bastante interesante porque con Queen Top se suele jugar con Flash. Siempre Flash, siempre, siempre. Vale, el Flash es importantísimo con un tirador top. Vale, vas con Flash y luego se suele jugar con Limpiar. ¿Por qué? Porque elimina todas las debilitaciones, ¿vale? Digamos que si te stunado te ralentizas, lo tiras, pum, y te quitas ese stun. Perfecto para eso. El típico objetivo que te ralentice y tal, te lo quitas y sigues pokeando. Así que Flash y Limpiar es lo que más se juega. Si vas muy agresivo, puedes jugar con Flash y prender. Si el enemigo no tiene mucho CC, si ves que no te van a stuner mucho, ni a ralentizar mucho y tal, pues te pidas de prender. ¿Por qué? Porque el prender lo que hace es meter iras graves. Además de hacer más daño, porque va quemando el objetivo, le metes iras graves y el objetivo se cura menos. Así que te puede venir bastante bien si juegas agresivo. Pues se suele jugar Flash, limpiar, Flash, prender. O si en el equipo enemigo hay mucho AD, siempre puedes ir con Flash y extenuación porque le bajas el daño y tal. Pero sinceramente, como eres un tirador y si sabes jugar bien con Queen, si sabes, pues no sueles necesitar esa extenuación. Y te renta más limpiar o incluso prender. Luego hay gente que he visto que juega también con Curar o incluso con Fantasma para correr más y tal, con el tema ulti. Porque te activas la ultima es el Fantasma y corres una puta salvajada y con el Fantasma ahora ha sido buffado, pues corres mucho más aún. Pero bueno, yo sinceramente os aconsejo limpiar o prender, ¿vale? Junto con el Flash. Pero para gustos colores, podéis ir probando. Vale, en cuanto a los counters, os comento, ¿vale? La primera línea, la azul, son campeones que son fuertes contra Queen y la roja son campeones que son débiles contra Queen. Os comento un poco la cosa, ¿vale? Evidentemente a Queen, Queen es una tiradora pero no aguanta una mierda. Todo aquel campeón que pueda llegar a bokear a Queen le jode bastante, ¿vale? El Rumble le puede llegar a joder. Malphite más de lo mismo. Además, Malphite tiene una pasiva con la que aguanta un huevo. Maokai tiene mucho CC y contra banqueos es la hostia. Bueno, si le banquean más bien. En plan, porque Maokai es muy fácil hacer Flash W, te piden un momento y ya viene el jungla y ya está. Una buena Q, mucho CC y demás. Y eso le jode mucho a Queen. Además, Maokai tiene mucho sustain en línea. Los campeones que suelen salir en esta lista son campeones. O bien que tienen pasivas para aguantar más aún, como Malphite, por ejemplo. Campeones que pokean mucho, como Rumble, por ejemplo. O campeones que se curan mucho y por eso aparece Nasus. Ahora muchos diréis, joder, pero Queen puede estar ahí dándole dioses a Nasus, pokearle y joderle. Pero Nasus llega un momento en el que juega bajo torre y se sigue curando mucho. Y bajo torre lo más o menos es que te terminen gankeando. Y que te gankeen y que le gankeen a una Queen. Ten mucho cuidado, si vas con Queen, intenta no ser gankeado. Intenta pulsar la línea y tal, pero siempre matando el objetivo. Por eso mismo, se podría decir que a Nasus le llega a hacer counter. Porque un buen Nasus, un Nasus un poco inteligente, dice, ya que me está pokeando, que farmé, farmé, puse la línea. Y luego yo bajo torre, farmeo como puedo. Y entonces, si tiene un jungla medianamente inteligente, Queen va a estar siempre en la torre enemiga. Entonces, un simple gankeo, hijo de esa Queen. Por eso mismo, se podría decir que a Nasus le hace counter. Luego, Chongath quiere a Genov, también pokea mucho, tiene el silencio, tiene la Q. Incluso le puede llegar a hacer counter. Si Queen tira la E, Chongath sabe dónde va a caer después de la pirueta. Entonces, tira la Q ahí, pum, tira la pirueta a Queen y se come la Q de Chongath. Camille más de lo mismo. Camille con la E, ya sabéis que, bueno, se pega a la pared, te salta, pum. Luego tiene mucho CC, tiene habilidades en área, ¿no? Como la W y tal. Y te puede tocar las pelotas. Como te pilles, estás jodido. Porque en Zero Combat te mete mucho daño. Y luego con la ulti, por mucho que seas Queen, no te puedes escapar. Por eso mismo, se podría decir que Camille le hace el counter. Lucian es mucho más agresivo que Queen. Y Lucian en un momento te puede meter 30 hostias, ¿vale? Es la putada. Tiene una pasiva y en Erlingin te dan. Kled es más de lo mismo, ¿vale? Es muy complicado alejarte de un Kled. Por mucho hay que tengas y demás, es muy complicado. Aparte de un Kled, más que nada, también porque tiene encima la ulti. Es muy complicado. Luego Yorick es bokeador. Te mete la mierda esta, la marca, te salta los bichitos y te toca las pelotas. Luego Sion, bueno, como encima después de matarlo, vuelve a la vida y eso. Digamos que, aunque usas una buena E y eso, te puede terminar cogiendo. Eso es normal. Pero te puede terminar agarrando. Además con la ulti, ya sabéis que cuando se tira la ulti, por mucha E que lances, te termina dándolo. Y entonces, pues bueno, se puede posicionar y reventarte el orto. Aunque sí que es verdad que con Queen le puedes joder mucho el tema de la Q. Cuando estoy cargando la Q, le tiras la A y se la jodes. Pero bueno. Y luego Orn es el típico tanque perfecto en top contra gente agresiva. Es el típico top tanque que es el top que más aguanta del puto juego casi. Y luego campeones que son débiles contra ellas suelen ser campeones a los que les puedes pokear bastante y te puedes aprovechar de ese pokeo, ¿vale? O incluso campeones que te salten y tú les puedes repeler rápidamente como es el caso de Akali o el caso de Irelia o el caso de Garen. Por ejemplo, Garen es un personaje que no tiene movilidad, no tiene ningún tipo de salto ni de dadas. Así que en cuanto te vaya a ir con la Q, le metes una buena Q, E tú, le sigues dando básicos y a lo mejor no te puede, no llega a ti nunca. Lo mismo pasa con el tema de Set. Si el Set, vale, te puede pillar con la E. Pero una vez te pide con la E, puedes lanzar la E e irte hacia atrás. Pero bueno, ya sabéis que Poppy, sinceramente Poppy está en los counters y ahí discrepa un poco, sobre todo por la W Poppy, ¿no? Lo de la mierda está el circulito que crea. Evidentemente, cuando tenga el circulito no tires la E, porque como tiras la pirueta hacia atrás, te la bloquea. Por eso mismo, digamos que si eres inteligente con Queen y sabes cómo va Poppy, esperas a que se le acabe el circulito y entonces ya sí le puedes llegar a hacer counter porque le pokeas mucho. Pero bueno, Poppy luego con la pasiva, con esa distancia y eso, la mierda esa que te tira el escudito, pues te puede llegar a joder un poco. Así que está ahí. Pero bueno, ya sabéis, los counters suelen ser campeones a los que puedes pokear mucho y no se pueden aprovechar, ¿no? Y en cuanto saltan a ti, pum, tú les empujas. Y entonces no te stunean, no te ralentizan, no les jodéis el combo, cosas por el estilo. Así que nada, espero que os haya ayudado estas aclaraciones así con los counters y pues nada más chicos, un placer. Y aquí están los counters. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer. Me ha llevado bastante tiempo hacia la guía, estoy un poco hasta los huevos. Es un poco larga, pero es muy completa y yo diría que es una guía definitiva. Así que para aquellos que quieran aprender a jugar a Queen, yo creo que esta guía le ha venido de putísima madre. Comento todo, absolutamente todo, incluso los dos tipos de runas que se suelen ir con ella, ¿vale? Porque ahora se está jugando con irrupción de fase también. Eso cambiará en un futuro y se volverá ataque intensificado como siempre. Pero bueno, a no ser que bufeen conquistador y a lo mejor se pasa a conquistar, lo vete a saber. Pero se suele jugar siempre con un ataque intensificado. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Es una guía muy extensa, me llevo mucho tiempo, espero que os haya rentado. Y ya sabéis que agradezco el corazón y el apoyo, ¿vale? Porque estas guías me llevan su tiempo y tal. Y bueno, es una guía que me habéis pedido muchos suscriptores. En el último vídeo, la última guía que hice de Nunu, muchos me estuvieron comentando en plan... Trae una de Queen y otro decía sí por dos, en plan yo también la pido. Así que bueno, aquí tenéis la guía, ha sido todo un placer chicos. Y pues nada más, en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, el canal de Discord, un grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis toda la información de mi canal. Muchas gracias por el apoyo, todo un placer. Y hasta el siguiente.